Hoy tenemos otro poema para la reflexión En este caso vamos a leer algo sobre la responsabilidad La responsabilidad quizás sea el arma vencedora en todo esto Porque cuando somos responsables no somos víctimas Y desde luego cuando no somos víctimas no hacemos tragedia Sino que buscamos soluciones La responsabilidad requiere antes aceptación La aceptación requiere incluir que la vida a veces es difícil Incluir que la vida es difícil es uno de los factores de sabiduría esenciales Y requiere un cambio de visión Incluir que es difícil y que unos podemos ayudarnos a otros Es otro nombre de la responsabilidad Quizás la conocemos como solidaridad Pero es que la responsabilidad tiene muchas caras Porque es la habilidad de responder Es la capacidad de dar la mejor respuesta posible Es la altura humana por definición Y tiene que ver con un contacto con el alma Tiene que ver con una personalidad Que es capaz de mantenerse en el centro Y todos queremos eso Todos queremos ser alguien que resuelve Y que está abierto Y que también es capaz de aprender Porque responsable es el que sigue aprendiendo No el que ya sabe algo En todo caso vamos a ir Al poema Y ojalá sigamos reflexionando Sobre los niveles de la responsabilidad Porque desde luego De esta crisis Salimos mejores Salimos cambiados Y nos inventamos Todos La verdadera responsabilidad Nace del corazón Ni peso ni lastre Mucho menos cadena En la libre decisión De asumirse Sin excusas ni quejas Es una fuerza valiente Que identifica lo recto Y lo elige Es una fuerza amorosa Que une la caricia Al sincero Y trae paz en su vida Es una voz luminosa Llamada a ser Nuestra mejor amiga Sí Una voz luminosa Reconfortante Que nos permite aprender Del fracaso y del triunfo De igual forma Fracasar Escuchando esa voz Seguramente sea algo así Como errar Sin quejarse Culparse Decepcionarse Esconderse O renunciar Algo así Como no perder el poder Culpando a la mala suerte Cuando algo va mal Algo así Como levantarse Y volver a empezar Sabiéndose Autor Principio Y final Y triunfar Escuchando esa voz Como sería Quizás sea Agradecer a la vida Disfrutar la lluvia Y el sol Ver la mano perdida Ser la mano Siempre abierta Atrapar el milagro Liberar la caricia Disculpar el error Amar Y seguir amando Hasta que se disuelva El temor Agradecer la vida Quizás sea Enviarle Cartas Incendiarias De amor Al nacer el sol Sin plumas Ni papel Sin rumor Besar el sol Colocarle Las alforjas Del viento Sabiendo Que regresará Y lo que regrese Es nuestro Ojalá Meditando juntos Caminando juntos Acompañándonos Entendamos todos Cada vez más Ojalá yo lo haga Que es la responsabilidad Ojalá yo escuche Ojalá Siga aprendiendo La responsabilidad Nos podría permitir Hacer de este mundo Un hogar Realmente Digno De nuestros hijos Y de sus hijos El lugar El lugar que podría ser El lugar que John Lennon Mencionaba En su canción Imagine Así que imaginémoslo Y para que así sea Ojalá Aportemos Nuestra responsabilidad Nuestra parte Ojalá